O he movido algo, por ejemplo Gente Por esta gente Motívenme con sus likes que llegamos a los 4000 y voy a pegar todo rojo, todo campiña ¿Tran, tan bravo? ¿Claro Pepiero? ¿Cómo estás Capi? Luis, saludos Gianfranco, saludos Hugo Porjito Patrón, si haces películas de terror La haces linda ¿Qué pasa? Yo también le he dicho hace tiempo No, mano, ¿qué pasa? Se me están centrando con Chasuga Ya, ya, ya Ya me saqué, ya me saqué Ya me saqué el pedazo de pelo de la campiña Llámanos, de una Vos, de uno, de uno Él dice, si no traen a Dios Si yo voto por Keiko Ya, ahorita es Keiko a Dios, ni gente Reci se ha levantado, está dormiendo Duro dos horas haciendo los bendicos Es que fue el primo de YouTube ¿Cómo que? No voy a leer ese comentario porque el Patreon se pone chupi No los voy a fallar, mano No los voy a fallar Voy a pegar todo rojo con Chasuga Me están diciendo si no pegas rojo me voy Dicen A ver, vamos a ver si te tengo que pegar rojo Me han puesto meta, mano Si no pegas rojo rombo, dicen Chasuga Ay, Pamela está callada, mano Ni un rojo Ni rojo No pide ni uno, mano Ahí está Ahí está Paseado Paseado Paseado, paseado, 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 paseado Me llegó a la gampi, ¿viste? Está un tiro de esa persona Tan bravo Ahí está Ahí está, caramba Es ahí, está ¿Cómo que ahí está? Ahí está No, pero bueno, el mío es ahí está Dile al próximo que me llame Pero que baile con la penada en el piso Si no, no dice Hazte un break down, pe, con tu casco Si Ahora sí, gente Ahora sí Se merece su like este stream Todo capa Se merece su like y su compartida A tú, Pamelita Mejor subete tú encima mío, Pamelita Uy Uy, este Frozen, mira, tan bravo, mano Le tiré, le tiré a la derecha Tira, tira, tira Uy, tengo tiro, patrón, pásalo Muerto, muerto Bueno, patrón, pomellelo Patrón, pomellelo Patrón Toda la vida contigo 10 segundos de derecha Vamos a meter la rank Te voy a meter la rank Ya te queda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy mechándome, mano, ya Pero, Patrón, pongo un hielito Después remata Después me echando, pues, hijo Para tu daño, ¿no? Ay, te loco Daño, mano Se mata de una, mano Vamos a los dañitos A ver Ahí está Mira, ve A ver, soñitos Qué hermoso, carajo 1700 Deja de rematar, señor Cúreme ¿Qué pasa? Pero cúreme Tiene que curarme ahí Y ahora no sé el patrón El cero, el verraco, el verraco, el verraco Regrese y chao Las divasas Oye, gente Escúchenme, hermanos Escúchenme, gente Ahora sí El chat me estaba reclamando tanto Que ya me han puesto serio, gente Y lo que el chat pide se hace Todo capa Te ha visto en directo, pavo Próximo Le dije mi Instagram, pavo Ya no me hablo Mi Instagram ¿Qué pasa, hermanos? Tu mujer está a tu costado Respeta, contento No, respeto No, está mal la verdad Sí, está suyo Ahí está Oh, está acá Me metieron conmigo a la gato Como ternos Te he puesto duro Tiene, tiene, tiene ¿Tiene duro? Sí, se me había puesto Oh, deja de rematar mi kilo ¿Qué pasa, qué pasa? Te van a asegurar ¿Qué es la vaina? ¿Qué, qué, qué? Bueno, el señor Está rematando mi Está rematando mi kill, mano Vamos a eso, añitas Ya lo veo El pato sacando lengua Por rematar Ah, bueno, está dario Como loco Remató, remató ¿Dónde está? Vale, el señor ¿Qué está rematando mi kill? Ahora sí Uy, Pamela Le está tirando corazones A Pain de tu pepa, patrón No ¿Pamelita qué? Uy, no A ver, a ver Voy a hacer un corazoncito Voy a hacer un corazoncito A ver A ver, a ver Regresa, brazo A ver si regresa Uy Ya De buena, Pamela Pamela, querida Darte esta ropa Se fue, mano Se fue, te iba a dar Respeta tu flaque, respeta tu flaque, concha Pero, mano Tú estás de tu costado, me van Tú estás de tu costado Y ni siquiera Bravo ¿Qué? De todos etiquetando a Jocely Uy, ¿qué pasa? No, no lo caes Uy, chuleta doy No lo caes, ve Chuleta doy Uy, uy, uy Ya, bueno Vamos, ¿por qué insultas? Has agarrado la manera de insultar Covete, covete Esquileta doy No, 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 no Es que es imprudente Oh, no, 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 no Es que es imprudente Oh, baja Está que distrae, hermano En la escuadra Que es imprudente, señor Que es imprudente, señor Patrón, quítale la máscara, P, que ya no es Halloween Qué máscara, gente Habla como a Jules P, 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 a todos mis alumnos que están acá en mi trin conectado P, 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 a compartiendo Dejando su like, gente Más bien todos los que me escriben por Instagram Para ser publicidad, sanguichería Publicidad a su Juane con su Takashi, asesina No puedo, p, p, a mis cachacitos Soldados No puedo hacer este publicidad Porque se baja el alcance P, 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 a todos los que me escriben por Instagram Adiósame la cena, cachorro Más rato Espera Ahorita vamos a ganar Y no va a charo Y no va a charo Loja, loja, loja Loja, loja, loja Pel, pel, pel Todo mi cachaco Pel, pel, pel Oh, ya ves igual, mano Oh, te falto el zape, patrón Sape Zape Ya tu zape No va a charo No va a charo Pel, pel West Oye, because Ukraine tiene 5ak de daño retónde las kills, mano Pel, pel, pel Todo mi cachacito Pel, pel, pel � ahora vamos a ver quien gana cambiando el arma que asco de players que asco de players no lo entienden al final el camprindor jajaja lo marqué, lo marqué el ratón que tiene sniper a ver pila, es todo lo que quieras saludito saludito para todos mis cachaquitos mis soldados que están en el extrema compartan pila pila pásame paquete de balas paquete de balas paquete de balas smg smg pásame tu pack para buena idea de ahí una bolsa de brownie para vender oh no, para venir de chaparon abajo y ya ha sido que ha sido que ha sido un chai es un machina oh no, apunté sin querer hermano a ya me mato, ya, ya está muerto ya estoy muerto ya me mato No te caes, no te caes Oh patrón Patrón, ya te has terminado tus armas Me la mano, pará Patrón Me haces coqueado todo duro patrón Atrás Qué hijo de todo Atrás, qué asqueroso Tan duro Qué cosa Levanta melón, para ahí levanta Hijo, hija Buena, man Qué buena, Payne Le conectó todo rojo Todo mi cachacuito van por esos 4 mil likes Pela, 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 pela Por qué, si tiene por qué Franco, por qué no usa Su porna bola Por qué, por qué, un franco Un franco, un franco Payne, un tirador, por favor Pela, todo mi cachacuito, pela, 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 saludos para mi amigo Rogelio Y un chalequito, pela, por favor Con su Broca TV, gracias Rogelio Agradecido a Caes Chulz Un saludito para todos Ayday, ayboarding para mí Ayudemos a subir Paint Vet uva, gente, a todos mis cachacitos que están dejando su videos y compartidos Pon tu hielo acá Paint Con tu hielo acá Paint �-5 mila y me como un sapo Espero que五 function Ahora mira Yo, jod nous a pijke Torres la guess Me gusta 1 mila Yo no entré de no pa' mano Tapi no baché la loja El talco pues Oye tampoco tanto PG El talco Mejor te echo mi lecho patrón Está en polvo ya, tanto que no la boto hace 10 años Ya 150 Patrón te ha que lanzar rocas Con tu chaira o que? Me meto de sniper mano, hace rato me dispararon Doble sniper, yo no hice nada, estaba tranquilo Te sentaron Te cagaron, le gusta jugar a sniper no? Te gusta jugar a sniper, allá team trambojo Ya mano Ah ya, cagón team trambojo 150 le puse, cuanta vida tienes de pavota? Tocadísimo loco Uy me bajaron mano, que huevón Hermano me pasé de estúpido No subes, no subes, no subes, no subes No subes No subes No subes No subes No subes Que duro La de chao el 8 No subes No subes Ay mi cachaquito no me dio Pelo, pelo todo mi cachaquito, mi soldado, pelo, pelo, pelo Dejando su like, compartido, pelo, pelo, pelo Chau, primero vos, TMC hermano, cuídate No subes No subes No subes No subes No subes No subes No mano, me tomo de Yo sé, este, en palmenita En palmenita No subes Deja de ver a la doyanita La cuarentena Double kill Prima está buena Ya Buena Que fue, que fue Eso A las 8, prende Gente, voy a prender más temprano a partir de mañana Lunes empezamos con un nuevo horario Ocho de la noche A ocho y media Te confiaste, no? Si, yo te dije que iba a prender temprano Y ya patro, me quiere rascar ahí, no? Me quiere rascar ahí, no? Para rascarle views a... A deudo De una rascación Me voy a poner temprano, mano Para darle a views a ustedes Pásimo, mañana, porfa, para jugar, pero no prendas Te unes ¿Por qué pasa? Una bromita, besita A las 8 entonces, horario De la escuadra del 8, chicos Chicos, confirmen? No, yo voy a prender más temprano Osea, mi gente dice que tiene que estudiar, mano Ya, que hora, que hora ahí Que hora, que hora Ellos estudian, dice, de colegio militar Esa de la mañana también estudiando Ya, mano, prendo Ya, mano A las 11 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 Ya, mano, mañana prendo a las 12 A las 11 No, mano, la cague Uy, pamelita, pamelita Uy, la de otro lado me han dado Ya ves a ver Uy, todos acá con morco, mano ¿Qué con morco? Todos acá, mano, todos Ya, marido, pela, 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 pela Desde las 7, mi patrón Vas a ver que así subirás como el espuma Si, ese es importante, el horario Cambio de horario Por tiempo de Gracias, dicen Mejor ya no prendas ¿Qué? Puede ser plan de 7, ¿no, chat? Ya, gente, pero prometan que van a estar pilas Osea, pila, pila Ocho, mejor Ocho no está bien, hermanos No, muy tarde, ocho Saludos para Carlitos Llanos Mucha gente que está apoyando ahí en el stream con sus likes y sus compartidas Bienvenidos, pelas, 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 pelas Bueno, se te da un tiro, pein Acuérdate, pein, mano Acuérdate, pein, 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 pein Necesito 20 reales de corazón que vengan a apoyarme en la llenad de techón Cargar lata Los reales de la llenad de techón ¡Ah, hay un fray con nadie! ¡Ca mare, oye! Acá en mi chat hay gente de compañía, dice Acá en mi chat, 10 Llévate 10 en mi chat ¿Literal, gente, viene o no? Hola, si la gente se apunta de verdad para llenar tu techo, mano Oh, ¿te imaginas, patrón? Oh, ¿sería piola, patrón, o no? No, pero yo no... Sería así en una casa de mí, a veces no es mi casa, es mi tío, ¿eh? ¿Te imaginas que la gente venga? Malda, ¿no? ¿Te imaginas que la gente venga a lanzar allí y moja el ladrillo y te lo lanza así en tu cabeza? Me mete un ladrillazo, patrón, ya, hace su chiste Ya, patrón, mete un ladrillazo, pa' me mata, hermano Este gamer muere por invitar a su ladrillazo a la casa Se quiere hacer un chiste y te matan ¿Sustificación? No, señor, casi le ha ayudado para hacerle la rino con un ladrillazo ¡Oh, Dios! ¿A ti, patrón? Pero parece que estamos en Stranger Things El tiempo se adelantó y el ladrillazo ya le tiraron a próxima Qué chiste, mano ¿Y el chiste lo descargo dónde? ¿En May of Fire o Omega? Ah, no, pa' inteligente, son los que han visto la serie Stranger Things A Dark, me voy a ver a Dark Stranger Things Oh, mano, ¿dónde descargo el jajaja, mano? ¿Ah? ¿Puede ser o no? En tu stream, en tu stream, en tu stream ¿En Omega o en dónde? ¿En tu stream? Ah, conchait En tu Instagram, en tu última foto Oh, no ¿A ti te rayó el próximo o quién? Qué payaso, a mí me dijo, mano Oh, mano, mi plaga quiere que le pagues, salgo por el sillón Que te ha sudado Porque te eres burlado, mano Tienes que lavarlo, dice Ala, un toco con carca esas, wea Muerto, muerto, frío uno acá Bien, 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 bien Estoy solo, estoy solo Rámate, rámate, rámate Mano, acá, famelita, pared, pared, famelita Uy, no, le llegó el huevo, mano Ya es igual, cuando te cuenta Mano, ayúdenlo, pez Estoy tan zampincho Los tres con nosotros Patrón, díseles un caso que te quiere conocer porque le parecen muy guapos ¿En serio? Díganle que ya, mano, de una Es más, díganle que no te lo pagues Uy, 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 ¿qué pasa? Uy, uy ¿Qué no? ¿Qué no, qué? ¿Qué no, qué? ¿Qué no, qué? ¿Quién? Double kill No hicieron nada Ya, Patrón, te estás parando Parate, bro, Patrón, te ríe Uy, bien, por favor, por favor Gracias, hermano Mira, se murió persona por rematar, hermano, tan loco que sea Ya, Patrón Os peguen bajo al solo, eh Buen Patrón, nada, ma, voy de chido Uy, ya Tienes ocho kills, Patrón Te voy a sacar video, mano Cuando subas tu neck uno de éxito, sube dos de humildad Compré, 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 compré Uy, qué bonito comentario, mano Y un chaleco y un casco, por favor Porque los reales streamers re-stremeamos de la noche a la mañana No, cuando subes uno de éxito, tienes que subir diez de humildad Siente humildad de humildad No me digas nada Saluditos patrón El señor de Pachacamilla Más comúnmente llamado señor de los milagros es Ay, ay, ay Ay, ay Un saludo, no, pez Un saludo para la gentita hermosa de Pachacamac Del santuario de las Cajarenas de Lima, Perú y venerada en Lima y diversas partes de él Pero, oh no, estoy troleando, pez gente, estoy troleando La imagen fue pintada durante el siglo XVI De un esclavo originario de Angola que Fue llevado al Perú La festividad del señor de los milagros es la principal celebración Católica en el Perú y una de las profesiones más grandes Uy, ¿qué pasa? ¿Están bravos? No he escuchado, no he escuchado No he escuchado Todas gente, cuando subes uno de éxito, compres una benécta y rompan ¡Te gusta! ¡Uy, oh ya! Un numeroso del mundo Cita requerida La imagen original del Cristo Pues pintada por uno Esclavo de Casta Angola ¡No, no! ¡Ela pelada! ¡No, bueno! ¡Cuidado se pasa el cerebro! ¡No, bueno! ¡Me raspo la clara de huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Mira, mira! Mira Whatsapp próximo Amiga, no le frote mucho la cabeza que va a matar cuaca por la boca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, Ossoy! Debería ser streamer ¿Por qué no? ¡Listo, no! ¡Culto milenario al dios Pachacamac! ¡Tan solo por haber sido pintado en el barrio de Pachacamilla en el centro de Lima! ¡Pachacamilla en el centro de Lima! ¡Debido a los traficantes! ¡Mare! ¡Mare!